Varias hermandades de Andalucía comenzaron el pasado fin de semana sus peregrinaciones extraordinarias a la aldea del Rocío, en Huelva. Precisamente, la misa anual de hermandades la abrió la Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca, al que acudieron más de 300 palaciegos y hermanos de la hermandad. Una jornada de recogimiento, emoción y mucho sentimiento en la que han estado presentes niños y mayores, y familias enteras, acompañando al sin pecado, desde la capilla de la Casa Hermandad, en la aldea del Rocío, hasta el santuario de Nuestra Señora del Rocío. La misa se celebró el domingo 15 de septiembre a las 10 de la mañana y contó con la participación del coro sacramental Cristo de las Aguas de Guadalcanal y 14 tamborileros, además de los niños y niñas del Grupo Joven de la Hermandad del Rocío de los Palacios, que participó en las ofrendas. Tras la celebración de la Eucaristía, se celebró un almuerzo de convivencia que compartieron los rocieros palaciegos en el patio de la Casa Hermandad. Una convivencia que estuvo amenizada tanto por el coro como por los 14 tamborileros que participaron en la misa, además del grupo joven que también se animó a cantar. La Junta de Gobierno, que encabeza Ángel Carrasco, quiso tener un detalle con cada uno de ellos por amenizar la jornada rociera. También se hizo una rifa de un cuadro con la imagen de la Virgen del Rocío de costado lateral. Se trata de una copia del lienzo que pintó en carne y lavado para anunciar el cartel de la Romería del Rocío para los Palacios y Villafranca en 2024. El día anterior a la misa anual, el sábado 14 a las 9 de la noche, se celebró el Rosario de Hermandades, que organiza la Hermandad Matriz del Monte por la Aldea del Rocío. En dicho acto religioso participaron la Asociación Rociera de Guadalcacín, la Hermandad no filial Arroyo de la Miel, la Hermandad Castrense, la Hermandad de Chiclana de la Frontera, la Hermandad de Fuengirola, junto con la Hermandad del Rocío de los Palacios y Villafranca.